Un podcast de Cooperativa. Soy Héctor Vélez Mesa y en este podcast les invito a que caminemos juntos por algunas de las calles más famosas y transitadas de Santiago. Calles con Héctor Vélez Mesa es una presentación de cooperativapodcast.cl La calle Merced de Santiago se inicia en la plaza de armas de la ciudad, con dos inmuebles históricos, declarados monumentos nacionales. El de la esquina con estado, conocido como Edificio Comercial Edwards, es una sólida estructura metálica traída desde Francia y que se armó como si fuera un mecano. La original construcción de tres pisos fue inaugurada a fines del siglo XIX y se le dio un destino comercial que continúa hasta ahora. Su vecina es la Casa Colorada, erigida en el siglo XVIII como hogar para Mateo de Toro y Zambrano, conde de la conquista y primer presidente de la Junta Nacional de Gobierno de 1810. La Casa Colorada fue la primera residencia santiaguina con dos pisos, una verdadera audacia arquitectónica para una ciudad que, desde que arribaron los españoles a Chile, había soportado tres grandes terremotos. Su construcción tardó diez años. Luego de que la familia de Toro y Zambrano la dejara, la propiedad se destinó a diferentes usos, galería comercial, restaurantes y bares, hasta que la Municipalidad de Santiago la adquirió, la restauró y la convirtió en el Museo de la Ciudad. Merced debe su nombre a la Basílica de la Merced, ubicada en la esquina con Maquíver. El templo comenzó a ser erigido en 1566 y hoy es parte importante del patrimonio arquitectónico de la capital. En su interior descansan los restos mortales de Inés Suárez, de su esposo Rodrigo de Quiroga, que fue gobernador colonial en dos oportunidades, y de Mateo de Toro y Zambrano. Esta arteria, antes de recibir este nombre, era conocida como la Calle de los Condes, porque en ella se levantaban las viviendas de algunas de las familias más poderosas y adineradas de los siglos XVIII y XIX. Merced, como decíamos, se inicia en estado. En sus orígenes era conocida como la Calle del Rey y culmina en el límite con la Comuna de Providencia, frente a la Fuente Alemana, un imponente monumento donado a la ciudad por la comunidad chileno-alemana, con motivo de las festividades del Centenario de la Independencia del país. La obra fue diseñada por el escultor alemán Gustavo Eberlein. Está hecha en bronce y piedra y se encuentra al inicio del Parque Forestal. Eberlein es bien conocido en Europa por sus estatuas de Goethe, que se puede visitar en la Villa Borghese, de Roma, y de Richard Wagner, que se halla en Berlín. Por muchos años, en la primera cuadra de Merced funcionó un cine muy particular, el Santiago, que la modernidad condenó a la demolición y lo convirtió en una galería comercial. En este biógrafo, como se llamaba a los teatros en las décadas de 1940 y 1950, era habitual ver largas filas de personas esperando ingresar a las plateas alta y baja para ver sus películas favoritas. Esta sala era una de las que más público atraía los fines de semana y, por una sola razón, solo exhibía películas habladas en español y sin subtítulos. Como en ese tiempo la cantidad de gente que todavía no sabía leer era muy alta, el Cine Santiago era el único al que podían asistir para disfrutar una película y, sobre todo, entenderla. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. En ese entonces, los artistas favoritos de este público eran Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Jorge Negrete, que visitó Chile en 1946, Dolores del Río, María Félix y Libertad Lamarque, que se intentó suicidar en Santiago en una de sus visitas. Uno de los grandes sucesos cinematográficos de la época fue la cinta El Derecho de Nacer, estrenada en 1952 y que sacó ríos de lágrimas a varias generaciones. Sus protagonistas eran Jorge Mistral, Gloria Marín y Marta Roth. A veces algunos hombres tienen peores instintos que los animales. Mamá Dolores, voy a tener un hijo. Pasos más allá del Cine Santiago hacia el oriente, a fines de la década de 1960, Merced, entre San Antonio y MacIver, se convirtió en la cuadra más iluminada de la ciudad. En 1968, el peletero rumano Bertoldo Brender advirtió que su oficio ya no generaba dinero y se le ocurrió instalar un local para la venta de lámparas. Con una idea fija que le rondaba en la cabeza de que toda la gente necesita una lámpara en su hogar, instaló la primera tienda de este rubro en este sector. En poco tiempo, Brender fue imitado, pero no tuvo que lidiar con la competencia, porque los nuevos vecinos colaboraron para convertir este tramo en un activo polo de atracción comercial, dedicado a la iluminación hogareña. Lo bueno de estar todos en una misma cuadra, aseguraban los locatarios, es que al atardecer las luces de los locales se encendían al mismo tiempo y despertaban la atención de los potenciales clientes. En su mejor momento, alrededor de 12 tiendas mostraron la más amplia variedad de lámparas a sus clientes. Lamentablemente, estos establecimientos empezaron a desaparecer con el auge de las multitiendas, los malls, los delivery y, claro, con la pandemia de 2020. La calle Merced es conocida como que de lámparas, siempre se vendían lámparas. Usted venía caminando, por ejemplo, de arriba de Santa Lucía y de allá de dos cuadras veía que había lámparas. Claro, es como, por ejemplo, hay calles que son así emblemáticas, como si usted, de cierto artículo, como por ejemplo, 10 de julio. Si usted le llama 10 de julio, se imagina el estilo que está lleno de repuestos de autos y ahora hay motos. Así, porque si era aquí también, porque cuando estaban aquí, había muchas lámparas, todas de estilo que se fabricaban acá. Todo se fabricaba acá, ahora no se fabricaba casi nada. Pero eso ya fue ya, ahora queda poco. Aquí llevamos, nosotros llevamos como 35 años. Y somos los últimos que quedamos vendiendo este tipo de lámparas de estilo más clásico, podríamos decir. Aquí llegaron a ver como 20 locales, ahora hay tres. Y eso es todo lo que quiero. No, ya no. En general, jóvenes no vienen a comprar, casi todo es gente mayor, gente adulta. En Merced, por muchos años, funcionaron los estudios de dos de los más solicitados fotógrafos de la sociedad de la primera mitad del siglo XX. El primero fue Kyutaro Tsunekawa, que tras recorrer el mundo, recaló en Santiago. Instaló un estudio fotográfico casi frente a donde está el Teatro Ictus y se especializó en retratos, en especial de niños en primera comunión, y fotografió a lo más granado de la sociedad de aquel entonces. Su taller cerró tras su muerte en 1985, y su extenso archivo fue donado a la Biblioteca Nacional. El otro célebre fotógrafo que tuvo su taller en Merced fue Abelardo Carreño, que se especializó, junto a su hermano e hijos, en los grupos familiares, y el retrato individual, en particular de primera comunión. Cada 8 de diciembre, era usual ver en su estudio largas filas de niños y niñas, vestidos para la ocasión, esperando ser retratados. También fotografiaba cursos completos de los colegios y liceos de esos años. Bueno, yo soy fotógrafo también, y hago fotografía de autor caminando. Entonces, este es uno de mis circuitos. En mi primera foto le hice el año 80. Culturalmente es una calle interesante. Merced es una calle significativa del barrio Bellas Artes, especialmente el tramo comprendido entre Victoria Subercazó e Irene Morales. En ese trecho se encuentran, entre otros, el teatro La Comedia de la compañía Ictus, las librerías El Cid y Prólogo, la disquería Kind of Blue, la pastelería El Bombón Oriental, la cervecería Beer Stoof, el Hotel Singular y el restaurante Les Sassassans, que cerró sus puertas. Merced se encuentra junto a dos pulmones verdes del centro de la ciudad, el Cerro Santa Lucía y el Parque Forestal. Mantiene la fisonomía tradicional de una urbe respetuosa del pasado y no ha sido mayormente agredida por modernas edificaciones con poco estilo. Ha mantenido su patrimonio arquitectónico y mucha gente vive en su entorno porque sus vecinos todavía sienten que pertenecen al siglo XX. Bueno, la calle Merced, diría yo que tiene una frontera que es comercial y la otra artística de la frontera yo creo que es José Miguel de la Barra, efectivamente. Pero diría yo que todo este barrio, el barrio Bellas Artes y el barrio Las Tarras, es un barrio muy integrador, muy cosmopolita, muy vivible. Las personas tienen una idea de que vivir en el centro pudiera ser ingrato de alguna manera. Yo vivo acá, en este barrio, hace 23 años y es exquisito. ¡Gracias! 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 Espero que hayan disfrutado este episodio. En el próximo capítulo vamos a conocer por qué la calle San Diego lleva este nombre. No se lo pierdan. Escríbenos a podcast.cooperativa.cl Encuéntranos también en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de podcast favorita.